La Gemara de Masejet, Giti, nos cuenta una historia conocida por todos, o por muchos al menos. La historia de Rabbi Ishmael Ben Elisha y lo que ocurrió con sus dos hijos. Rabbi Ishmael Ben Elisha era el Kohen Gadol. Y él tenía dos hijos, un hombre y una mujer. Y estos hijos, luego de la destrucción, fueron vendidos como esclavos a dos distintas personas. En un momento, a estos dos hombres malvados se les ocurrió la idea de tomar a este joven y tomar a esta mujer y juntarlos y dejarlos en un lugar muy oscuro. Porque ambos eran muy lindos, eran bellos. Y lo que estos malvados querían hacer era que ellos se juntaran y tuvieran más hijos y así poder tener más esclavos bellos como ellos. Y cuenta la Gemara, ¿y qué es lo que ocurrió? Al comenzar la noche, ellos dos fueron puestos en un lugar, una especie de pozo muy oscuro, para que así se junten y se reproduzcan. Sin embargo, cuenta la Gemara que cada uno de ellos decidió irse a un extremo, a cada uno de los extremos de este cuarto, y no estar juntos. Porque uno dijo, él dijo, como yo, ¿cierto? Hijo de Kohen Gadol, voy a estar con una Shibha, voy a estar con una esclava. Yo no puedo estar con una mujer así. Y al mismo tiempo, ella, también siendo la hija de Rabbi Ishmael Benelisha, dijo yo, ¿cómo una bata Israel puede estar con un Ebed, cierto? Sin saber que se estaba refiriendo al hermano que era el que estaba del otro lado. Cuenta la Gemara que cuando llegó la mañana y el sol empezó a alumbrar el lugar donde estaban, se dieron cuenta que realmente eran hermanos que habían estado ahí toda la noche y Baruch Hashem que no estuvieron juntos. Y cuenta la Gemara que en ese momento ellos dos se acercaron, se abrazaron y comenzaron a llorar tan profundamente que dice la Gemara que finalmente sus almas salieron de su cuerpo y murieron los dos. Y así termina, trágicamente, la historia de estos dos hijos de Rabbi Ishmael Benelisha y Kohen Gadol. Los sabios hacen una pregunta que es bastante interesante. ¿Por qué, al salir la luz del día y al darse cuenta que el que estaba del otro lado era el hermano y que Baruch Hashem no habían estado juntos, ¿por qué comenzaron a llorar? ¿Por qué ese llanto tan profundo llegó al punto de matarlos y hacer que sus almas salgan a su cuerpo? ¿Acaso la historia no es una historia que termina en triunfo? El plan malévolo de estos dos hombres de querer juntarlos para que tengan hijos, finalmente no se llevó a cabo porque ambos decidieron estar a un extremo de ese cuarto y no estar con la otra persona. Entonces los sabios explican y dan una respuesta tremendamente grande. Ellos llegan y dicen, ellos lloraron porque cuando vieron que la otra persona que estaba del otro lado era su hermano o era su hermana, ellos dijeron, ¿cómo puede ser que yo me haya referido a mi hermano como un Edel? Él siendo un Kohen, hijo de Kohen Gadol, descendiente de Arona Kohen, ¿cómo puede ser que yo su hermana me haya referido a él, a pesar de que no sabía, como un Edel? Él, por su parte, dijo exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que yo me haya referido a esta mujer, a una Batistrael descendiente de Miriam? Como una shivjá, como una esclava. Y el dolor de haberse referido de una forma tan despectiva acerca de una persona tan elevada como su hermano respectivo, los llevó a llorar profundamente y finalmente a morir. ¿Cuántas veces nosotros nos referimos a otras personas de una forma incluso mucho más fuerte, mucho más dura o mucho más despectiva? ¿Estamos al igual que ellos llorando y devastados por cómo nos hemos referido a esa gente? Quizás esta historia enseña lo que nos enseña la Torah acerca del zarah, de esta enfermedad que venía cuando una persona había hablado en la shonarrá de otro ser humano. Es interesante que en esa situación la persona tenía que ir donde el Kohen para poder determinar si esta persona era culpable de la shonarrá o no. Y es interesante que en esa situación el Kohen solamente tenía que decir una palabra que iba a definir el futuro de esta persona. tamé o taor. Solamente el hablar mal una palabra hace toda la diferencia en cuál va a ser el resultado de esa palabra que tú digas. Y la persona podría haber dicho, hey, hablé mal de alguien, pero fue poquito, fue tantito, fue tan solo una palabra, un comentario, una insinuación. La Torah nos enseña que en zarah una sola palabra puede hacer toda la diferencia en la vida de un ser humano. Los sabios preguntan que sacando makah de jorod, la muerte de los primogénitos, los sabios preguntan cuál fue la makah más fuerte y más dura. Y los sabios responden que la makah más fuerte fue hosheh, oscuridad. Y los sabios dicen por qué, y una de las explicaciones que dan es la siguiente. Dicen Midrash que esta oscuridad era tan, pero tan, tan fuerte que terminó por aislar a las personas y no podían estar en contacto. La oscuridad era tan dura, tan densa, tan intensa, que las personas no se podían mover y por lo tanto se encontraban a lo largo de la makah en plena soledad. No podían estar en contactos unos con los otros. Y es interesante que los sabios dicen que remover la oscuridad tiene que ver con remover la soledad que a veces los seres humanos sentimos. Y no se refiere solamente a una soledad física, sino que muchas veces hemos aprendido y hemos visto que hay personas que pueden estar dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro grupo familiar, dentro de nuestro contexto social, pero a pesar de eso, sentirse solos. Un solo acto, una llamada, una palabra puede hacer toda la diferencia. Y ustedes podrían preguntar, ¿qué conexión hay entre lo que estoy diciendo? ¿Qué conexión hay entre Pesach, la Makah y el Tzadat con lo que estamos viviendo hoy en Tisha B'Av? Sabemos que la costumbre es que en Tisha B'Av nosotros leemos Megilat Ejah. En Megilat Ejah hay un pasuk en el tercer perej que dice lo siguiente, Isviyani Vamerorin, Irvani Lejana. ¿Qué significa este pasuk? Que nos saciaron, ¿cierto? Con Marorin, con amargura, de Irvani Lejana, ¿cierto? Y nos llenaron con Ajenjo. Ajenjo, una especie de árbol, de arbusto muy, muy amargo. Megilat Ejah, basado en este pasuk, ¿qué es lo que dice? Dice, Isviyani Vamerorin, se refiere a la primera noche de Pesach. Virvani Lejana, se refiere a Tisha B'Av. Y lo que está diciendo en Midirash es que en realidad hay una conexión intrínseca entre lo que ocurre la primera noche de Pesach, cuando tenemos que comer el Maror junto con el Corban, y lo que ocurre en Tisha B'Av. De alguna forma sabemos que están conectados, porque cuando la noche de Pesach, la primera noche de Pesach, cae un determinado día a la semana, sabemos que ese mismo día a la semana va a ser el día en que va a caer también Tisha B'Av. Entonces, en Midirash hace una conexión, y la pregunta es, ¿cuál es esa conexión realmente? Entiendo que puede haber una cierta conexión entre este Maror de Pesach con lo que yo estoy viviendo en Tisha B'Av. Pero quizás la primera lección que podemos entender de esta relación es que si Pesach llegó a tu vida y tú terminaste Pesach sin absorber la enseñanza que Pesach te quiso entregar, entonces vas a estar destinado a tener que sentarte y llorar en Tisha B'Av. ¿Cuál es la lección que Pesach me tiene que enseñar? Dice Ramatitiao Salomon, la lección que Pesach te enseña es la lección sobre untar estas verduras amargas. El untar estas verduras amargas es donde realmente yo puedo sacar la lección central de lo que Pesach me viene a enseñar, que representa el untar esta verdura amarga. Dice el Ben Ish-hai que el untar la verdura amarga representa dos historias en la historia del pueblo judío, dos episodios en la historia del pueblo judío. El primero, cuando los hermanos vendieron a Yosef y untaron sus ropas, cierto, en sangre para mostrárselas a su padre Yaacov. ...de un odio, de un enojo y una división hacia Yosef, finalmente generó que el pueblo judío tenga que bajar y ser esclavizado en Egipto. La segunda vez que untamos, cierto, estas verduras, ¿qué es lo que representa? Dice el Ben Ish-hai, cuando nosotros tomamos esta gudá, este hisopo, con el cual tuvimos que pintar, cierto, con sangre las puertas de nuestras casas en Mitzrayim y que a través de eso nosotros logramos tener el mérito para salir de la esclavitud. Dicen los sabios, ¿qué representa este hisopo con el cual pintamos las puertas de nuestras casas? Representa la unión, la ajdud de Mitzrayim. No es casualidad que el Midrash dice que uno de los méritos que tuvo Mitzrayim para salir de Egipto fue que durante todo el tiempo que ellos estuvieron en Egipto no se hablaron las shonarras los unos con los otros. El Netzir dice que el odio que existió en la época del Beit HaMikdash que llevó a su destrucción era porque las personas, cuando veían a otros yudim actuar de una forma diferente en su abodat Hashem, en su servicio Hashem, entonces las personas sospechaban de que ese acto diferente tenía que ver con ser un saduceo o con apicorzut, con ser apicoros. El solo hecho que un yudí estaba sirviendo a Hashem de una forma un poco diferente a como yo entiendo que hay que servir a Hashem, dice el Netzir, esa es la definición de odio que llevó a la destrucción del Beit HaMikdash. Y por lo tanto, en base a este Netzir, quizás podríamos decir que parte de la lección de Tisha B'A'ab tiene que ver con una lección de tolerancia, de aceptación, de unión y de ajdut del pueblo judío. Ahora, ¿qué significa tolerancia? Tolerancia no significa yo estoy bien y tú estás bien, porque desde la perspectiva de la Torah, una persona que dice yo estoy bien y tú estás bien, es una persona donde realmente relativiza los valores morales en el mundo. Y nosotros los yudim creemos que Hashem nos entregó la Torah y que en la Torah está descrito cuál es la voluntad Hashem y cuáles son los valores que una persona tiene que tener. Entonces, ¿a qué nos referimos con tolerancia? Y quizás tolerancia significa que a pesar de que nuestros valores son objetivamente los mismos, podemos reconocer que hay distintas formas en que esos valores, dentro del marco de la Torah, aplican en la vida de cada persona. Hay distintas formas de vivir y expresar mi judaísmo y mi conexión con Hashem en este mundo. Ese hisopo con el cual nosotros pintamos las paredes, las puertas de las casas para poder lograr tener mérito de salir de Egipto, no es otra cosa sino que el tikún, el rectificar el error que los hermanos de Yosef cometieron al tratar de dividirse y alejarse de su hermano y venderlo. Ese error que nos llevó a Egipto fue justamente lo que Am Israel en Egipto logró corregir a través, representado por este hisopo, que llevó a la unión de Am Israel. A la unión sin importar si pueden haber distintos matices dentro del marco del judaísmo y de lo que Hashem espera cada uno de nosotros. ¿Cuál es el desafío? Normalmente vemos a las otras personas y empezamos a identificar inmediatamente en aquello en lo que los otros fallan, en aquello en lo que los otros no son buenos, en aquello en lo que ellos debieran estar haciendo y no están haciendo. En B'Reshit Rabah dice, trae el pasú sobre cuando la Torah nos enseña acerca de Kashrut y cuáles son los animales que se pueden comer y que no se pueden comer. Pero es interesante que cuando la Torah se refiere al camello y al cerdo, que por excelencia es el animal que identificamos como Taref, es interesante que la Torah no me dice que el cerdo es Taref por A, B y C razón. Primero, ¿qué es lo que la Torah me dice? La Torah describe cuál es el atributo que posee que sí es Kasher, pero que a pesar de que tiene ese atributo el animal no es Kasher. Cuando llega el caso del cerdo, dice que a pesar de que tiene pasuña partida, no es Kasher. Cuando llega el ejemplo del camello, la Torah dice, a pesar de que es rumiante, no es Kasher. Y miren qué interesante, ¿ok? Porque cuando la Torah me está describiendo aquel animal que es la personificación, por así decirlo, de lo que es algo no Kasher, incluso en ese caso, la Torah parte por describirme describirme el atributo positivo que ese animal sí tiene. El cerdo tiene pesuña partida. El camello es rumiante. A pesar de eso, no es Kasher. Y quizás esa actitud que la Torah toma incluso con los animales que no son Kasher es algo de lo que nosotros deberíamos aprender hoy en día en nuestras vidas. Vivimos constantemente enfocándonos en cuáles son nuestras diferencias, en qué es en lo que el otro se está cayendo y se está equivocando. Y les puedo decir algo, todos los que están escuchando esta clase en Tisha B'Av son personas que entre nosotros el 90% de nuestras vidas tiene similitudes. La mayoría de nosotros tenemos una visión similar acerca del judaísmo y cómo se cumple con la voluntad del Creador. Si sales de este chat y ves un poquito más afuera, te vas a dar cuenta que hay gente que está tan pero tan tan lejos y tan diferente de nosotros. Gente asimilándose, gente no llorando por la situación espiritual del pueblo judío, gente que no está llenando. Ves las noticias, ves las estadísticas, el pueblo judío se está asimilando. Y nosotros, aquellos que el 90% de nuestra vida la tenemos en común entre nosotros, estamos constantemente enfocándonos en las diferencias que tenemos. Y esas diferencias que terminan generando desunión y soledad, jose, esa oscuridad que el pueblo judío tuvo que vivir en la penúltima plaga. El Hatam Sofer hace una pregunta y con esta pregunta y respuesta al Hatam Sofer quiero terminar. El Hatam Sofer dice que el Beit HaMikdash se destruyó porque Amisrael no tuvo la capacidad de ir no ir más allá de la ley. No fueron capaces de ver más allá y vieron siempre todo con Midat Adin, Midat Adin y no fueron capaces de ir un poquito más allá de Midat Adin. Entonces, el Hatam Sofer hace una pregunta muy muy buena. El Hatam Sofer dice lo siguiente La Gemara Masejet Megillah nos dice que cuando Amán decidió matar a Misrael él estaba muy contento que la muerte a Misrael la aniquilación del pueblo judío iba a ocurrir en Adar. ¿Por qué? Porque Amán se puso contento porque Amán sabía que en Adar había muerto Moshe Rabbeinu. Entonces, el hecho de que Moshe Rabbeinu había muerto en Adar era una señal del cielo, él creyó, de que era una realidad que también así como el líder de Am Israel murió, así también el pueblo judío va a ser aniquilado esta vez en manos de Amán. Lo que este Rasha no fue capaz de ver es que Moshe Rabbeinu si bien es cierto murió en Adar, también Moshe Rabbeinu nació en Adar. Y, dice el Hatam Sofer, sabemos entonces que por el mérito de que Moshe Rabbeinu nació y vivió en Adar, entonces así también en Am Israel va a vivir y no va a caer en manos de este Rasha Amán y va a morir. Pregunta el Hatam Sofer, no entiendo. Sabemos que el Beit HaMintash primero y el Beit HaMintash segundo fueron destruidos en Ab, pero Ab es el mes en Rosh Chodesh Ab, es el momento donde Arona Cohen nació y murió. Dice el Hatam Sofer, ¿Por qué el pueblo judío no fue aniquilado en Adar por Amán si tuvieron el mérito de Moshe Rabbeinu y por qué en Ab el Beit HaMintash sí fue destruido si tenemos también el mérito de Arona Cohen? Responde el Hatam Sofer, Moshe nos salvó, el Zehud de Moshe Rabbeinu nos salvó de ser aniquilados en Adar porque Am Israel trabajó en la midá en el atributo que Moshe le entrega al pueblo judío. Es el Hatam Sofer Zihru Torat Moshe. Moshe nos entregó Torah a través de él adquirimos Torah y por lo tanto en Purim Kimu Bekiblú ¿Cierto? Am Israel volvió a recibir la Torah de Ahabá. El hecho que Am Israel trabajó en la midá de Moshe Rabbeinu hace de que el pueblo judío sea salvado por el Zehud de Moshe Rabbeinu. Dice el Hatam Sofer cuando llegamos a Ahab ¿Cierto? La única forma en que el mérito de Arona Cohen nos salve es si es que Am Israel trabaja en la midá que Arona Cohen nos enseña. Oev Shalom Berrodev Shalom ama la paz y persigue la paz. ama las criaturas y las acerca a la Torah. Moshe Arona Cohen perdón es Shalom es unión es Ahdud y todo el tiempo que Am Israel no está trabajando activamente en esa unión y en ese Shalom entonces no tenemos el Zehud de Arona Cohen para que el Beit HaMikdash nos haya destruido. Hoy en la mañana hablando con un colega un rabino con el cual trabajo muy de cerca me cuenta algo que me dejó inquieto todo el día. Me dice que él le preguntó a un grupo de personas que estudian Torah les hizo la siguiente pregunta si dependiera solamente de ti que el Beit HaMikdash se volviera a construir ¿tú crees que el Beit HaMikdash se construiría? cuando él me planteó esto primero me hizo la pregunta a mí me dijo David si la construcción del Beit HaMikdash dependiera de ti ¿el Beit HaMikdash se construiría? pensé dos segundos y le dije no 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 creo que todavía en mi vida debo trabajar en mi amor por Am Israel todavía en mi vida tengo que trabajar en mi Sinat Jinam en mi indiferencia hacia otro en mi preocupación en mi tolerancia hacia otro Yehudí si dependiera de mí le dije con mucho dolor creo que el Beit HaMikdash todavía estaría destruido este rabino me dice mira que extraño porque yo pienso lo mismo que tú pero fui donde 15 personas ¿cierto? que viven como judíos observantes y les hice la misma pregunta ¿puedes creerlo que las 15 personas me dijeron que si dependiera de ellos el Beit HaMikdash ya estaría construido? cuando me dijo eso no lo podía creer ¿cuál acabó si tú sientes que estás actuando bien en tu vida? pero una persona que cree que él no tiene que hacer absolutamente nada en este momento para que el Beit HaMikdash se construya es una persona que no está apuntando en su vida a mejorar y a crecer en algún aspecto débil que tiene en su vida le pregunto al Rabino ¿y qué te contestaron entonces de por qué no se ha construido el Beit HaMikdash? me dijo la mayoría de ellos me dijeron que el Beit HaMikdash no se ha construido por todas las personas no religiosas gilonim que no cumplen con Tureni Esfor no soy profeta como me dijo mi esposa y no puedo saber qué es lo que finalmente va a detonar la construcción del Beit HaMikdash pero lo que sí estoy seguro es que si nuestra actitud en Tisha B'Av es no hay nada en lo que yo tengo que trabajar en mi vida para reconstruir el Beit HaMikdash podría estar casi seguro que de esa actitud el Beit HaMikdash nunca se va a volver a construir que era Dios que todos nosotros tengamos la capacidad de hacer un autoanálisis un juicio y poder entender en qué áreas de mi relación Benadam en Bajaró estoy fallando en qué yo puedo mejorar por en vez de tener Sinat Jinam tener a Abad Jinam empezar a amar al otro tolerar al otro entender que hay formas diferentes de vivir al judaísmo estar consciente que hay personas que están en la oscuridad en ese Hoshet de la soledad y que quizás si yo asumo la responsabilidad por esas personas puedo traer luz en sus vidas y actualmente traer esa luz que fue reconstruir el Beit HaMikdash y me llamé nuevamente a la vostaí por aquí desde la próxima de haber